La vecina, la vecina, la nena de Argentina Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospechas La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame Pártame y si me lo pides se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nalgota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospechas La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Ey, 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 bien duro descolocando la palda Tanto oscuro que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabe bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospechas La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco en el barrio en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Esto es pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor estamos sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las poses Tantas poses que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Venimos escuchando recién a María Becerra Con su nuevo tema La nena de Argentina Como siempre, primero aquí en Radio Berra ¡Suscríbete al canal!